A muchos les van a chocar las palabras de Noemi y es que aunque la directora ama el formato y está como loca porque vuelva a ver una edición de Operación Triunfo, con suma serenidad confiesa que en estas condiciones es imposible realizar un casting multitudinario. Unas palabras sensatas y entendibles que puede que no convenzan a todos y es que es una realidad que otesa el único programa que parece paralizar las cosas, mientras otros realities o talents veas en Masterchef, Maestros de la Costura o las futuras ediciones de la voz o Maskzinger siguen hacia adelante. La realidad es que tal y como anticipa la directora de la Academia en una entrevista para Adolescents, a día de hoy no se pueden hacer los castings como los hacemos, decía, pero creo que volverá. ¿Será para este año? Pues podría ser que no. Y es que lo que sí confirma la directora es que tienen pensado hacer algo por el 20 aniversario de las primeras ediciones que se cumplen el 22 de octubre. Una especie de reencuentro 2.0. Aunque no todo está perdido, pues el primer reencuentro fue el que dio el pistoletazo de salida a la siempre recordada edición de OT 2017.